Bueno, acompáñanos. Aquí llega también Tepa, llega también a algunas partes del Istmo, y este es mi trabajo y este es el escenario que tenemos en todo el Océano Pacífico en el Máximo de los Águas de la Biblia. Nice. Todo el Océano Pacífico es desde Portuán que nuestro. ¡Gracias!